¿Qué es el sector agrícola? ¿Qué es el sector agrícola? Sin embargo, estas siguen siendo una realidad, amigos del auditorio. Todavía, quienes utilizan estas yuntas de manera tradicional, bueno, pues lo siguen haciendo. Específicamente para cultivos como cilantro, como algunos otros más en los que anteriormente, pues las yuntas eran el pan nuestro de cada día. Hoy, hoy no. Hoy las cosas son mucho más diferentes y afortunadamente una tradición ancestral que no, o se niega más bien a morir. Platicamos con uno de los campesinos específicamente que está en este trabajo de maquilar, el trabajo de las yuntas. Don, ¿seguir trabajando con las yuntas? No. Cuando hay tractores, ¿qué le parece el beneficio de un ayuntas? El beneficio de un ayuntas es que usted puede entregar lo que usted quiera. Agarra la tierra mojadita. Y cuando el tractor la tiene que agarrar seca, la tierra casi seca. Ajá. Porque la diferencia del animal, el animal no aprensa la tierra, y el tractor sí. El tractor es hasta malo para los cultivos. No es muy recomendable. ¿A su punto de vista? A mi punto, no, no, no. ¿Y con su experiencia? Con la experiencia que ya tenemos. Claro. Mira, el tractor nada más es bueno para bultear, aspear y azúcar. Y ya los cultivos serían con yuntas. Pero ahorita, ¿quién me agarra una yunta? No, pues la bien. Ya somos los locos. No, pues en el caso suyo no, ¿no? No, no, no. Mire, ya de mi gente, de mi edad, ya estamos creando muy poco. Ya casi nadie trae yuntas, ¿ah? O más bien ya no da nadie en trae. Casi nadie en trae. Pero mire, con este animal, con esta burra, vaya a ver la cosecha que tengo allá en mi ranchito. Yo tengo una pequeña propiedad. ¿Y aquí está trabajando? Aquí ya ando maquilando. Maquilando. Sí. ¿Aquí qué es la producción de que es de cilantro? Sí, cilantro. Sí, pero allá voy a ver, mire, tengo una milpa. Aquí sí, unos balones grandísimos. Milpa, tengo milpa, tengo frijol, tengo calabacita mañera, tengo pepinas. Y con este animal no más. Ahora, los animales, las molitas, las burritas, ya son escasas, ¿verdad? Sí, están muy escasas y son hasta muy caras ya ahorita. Ahorita yo no cualquiera que uno compra una, una burrita de esta. Una burrita de este pelo, ¿cuánto anda? Anda sobre 12 mil pesos. Sí, ¿verdad? Yo le acabo de comprar a una persona que se la robaron. Sí. Y nos costó 14 mil. Sí, 12, 14 mil pesos. Y la trajimos desde la comunidad del centro. Casi ya no hay. Sí. Y no sabe qué, ahorita la gente ya lo hace hasta por negocio. De vender un animal de estos, de burra o caballo, lo que sea. Pasan por negocio. Porque luego, pues, ¿qué le va a sacar mucho dinero en maquilaje? Le va a sacar mucho dinero por la yunta, pegándolo en la yunta. Y con esto produce uno mejor que con el tractor. Claro. Es mejor, es la yunta. Quizás en tiempos, no, ¿verdad? Pero, pues, él trabajando a tiempo, dice que el que soca a tiempo. Eh, no, no, no. Y como le digo, las tierras, el tractor aprensa las mates. Con las cargas, las llantas, las apachugas. Apachugas en la tierra. Y la tierra necesita respiración. Oiga, que hay una relación o una comunión entre ustedes, quienes manejan la yunta, y los animales. ¿Cómo domarlos? ¿Cómo es ese entendimiento? Y porque me viene a mi mente la anterior, no sé si era burrita o mula que tenía, donde le decían, se súbete y se subió. Los animales, a los animales, no más les hace falta hablar. ¿En serio? Sí, no más les hace falta hablar a los animales. Ese día que se subió la burra sola a la camioneta, ¿sabe qué le dije? Salí yo bien cansada, ¿eh? Pues ella también estaba cansada de la herida. Y te subes la burra sola a la camioneta. Ya la hiciste. Y si no te voy a llevar por ahí, en un lado, por detrás de la troca, estirando. Corre, corre, y a lo mejor hasta el rato. Nomás le abrí la tapadera de atrás. Y le dije eso, y le abrí la tapadera de atrás. Y entonces yo tenía una poca de sed, y le metí a la cabina, salí a una montella de agua para tomar. Pues cuando había un golpe, un golpe, y acá mismo se estaba desmayando, la burra. No, que ella estaba arriba. Cuando se dio un golpe, fue cuando se echó el brinco para arriba. ¿Me tocó verla? Sola se subió, sola se subió la burra. ¿Esta qué tal salió de mancita y de entendible? Pues sabe que todo depende de cómo les trate uno a los animales. Porque ellos también, ellos también sienten los buenos tratos y los malos tratos que uno les da. Y si usted trata un animal bien, claro, al empezar, porque están brutos. Pero dicen que es más fácil la manzaca y quitar maña. Es mejor agarrar un animal bruto, para manzarlo o no, que agarrarlo ya mancita. Porque ya un animal viejo, cuando matira a comprar usted, que es que es muy malcita, que esto es reyónico. No, 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 no. ¿Cuál es el futuro de las yuntas? Pues el futuro de las yuntas es que las seguimos usando. Todos los seguimos trabajando con ellas. El futuro de las yuntas es que nunca se van a acabar las yuntas. Nunca. Porque esto es lo que le dio vida a los tractores. Claro. Pues ya con las yuntas compramos los tractores. Sí, sí. Y ahí en la casa nosotros tenemos los tractores. Pero a esos no van a nos ir a un carro. Para voltear y hasta se le asurcar. A los muchachos no hay como un niño. Le agradecemos mucho. Nos recuerda su nombre. No hay como una grita, nomás que, ¿sabe qué? Pues ya uno ya se casó también, uno ya está aburrido. Es muy bueno todo esto. Y le sirve a uno de mucho porque se conserva sano. Todo esto de ejercicio le sirve. Hasta le sirve a uno. Porque ya a mi aná, si no estuviera allí sentado, le aseguro que ya me tuviera. Y ya de este nombre, porque ya le hubiera un carro. Si estuviera nomás allí sentado. Hasta acá yo se me haría una sentadera.